¡Suscríbete! 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 Porque no soñé como estás con mi Que me dijeron que te vieron por ahí Y yo sabiendo tu voz No, 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 no Ayer que era eterno y yo te quise buscar Y no te pude encontrar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que me dijeron que te vieron por ahí Y yo sabiendo tu voz No, 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 no Ayer que era eterno y yo te quise buscar Y no te pude encontrar No, 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 no Quiero que sepas que ya te sentas que el recuerdo es un niño Y esto simplemente muestra que El amor es verdadero que Dijotra, Dijotra en la casa Nico Álvarez La melodía perfecta La melodía perfecta